Esta fue mi casa cuando yo era niño. Prácticamente aquí nací. En realidad yo nací en una clínica en el distrito de San Isidro, pero de inmediato me trajeron aquí. Aquí pasé mi niñez, pasé buena parte hasta de mi juventud. Estos geranios y amarchitos deben datar de ese tiempo, de esa época. Aún mantienen algunas de esas flores. De niño a mí no me gustaban los geranios, en realidad. Hay una calamina que data de fines de los 90, cuando hubo un fenómeno del niño, tremendo. Empezó a llover y como la casa es de adobe, casi que se nos derrite. Hubo goteras en el techo. Bueno, es tanto lo que habría que contar. Aquí nació mi interés por el fenómeno paranormal, por cosas que pasaban. Aquí han vivido y fallecido muchos parientes que llevo en mi corazón. Aquí yo me hice un ser humano, en realidad. Aquí yo tenía un altillo donde me escondía para reflexionar sobre tantas cosas. A día de hoy ha un sueño, como si viviera aquí. Y cuando despierto, pues estoy en un lugar muy lejano. Pero son lugares que nunca se olvidan. En el jardín exterior están enterrados mis gatos de cuando era niño. Yo, como había bastante humedad, agarraba estos chanchitos que le llaman de tierra, cochinillas de tierra. Se sembraron distintas flores. El patio interior era una belleza también. Todo muy antiguo. Mi familia llegó a vivir acá a mediados del siglo XX. Mis abuelos, maternos. Bueno, de ahí llegaron muchas cuestiones más. Y bueno, ahora estoy en un lugar muy lejano, pero no hay semana en la que no recuerde este lugar. Y lo anhele. Anhele volver a esos tiempos. Ahí estaba antes la bugambilla que crecía. Que incluso empezó a crecer antes que yo naciera. Había un jardín de geranios. Esa es la ventana de la habitación que era de mi abuela en Gepas Descans. ¿Cómo ha cambiado todo? Quizá ese geranio data de esa época. Y bajo esto están enterrados mis gatos de cuando yo era niño. Son cosas que pasan. Aquí también los últimos geranios de esos tiempos aún resisten. A pesar de todo. Bueno, en fin. A continuar que la vida sigue. Y no da tregua. Hay que continuar. Solo quería que conozcan un pedacito del que posiblemente ha sido el lugar más importante en toda mi vida.